Marcos Hernández Como Quien Pompó, tú la conoces, la has bailado siempre De Kenchón Él es el hombre del overol Mi tío es Chicoche ¿Y por qué hablo de él en presente? Bueno, pues porque para mí, para mucha gente Para muchas generaciones Sigue vivo en el corazón Sigue vivo con sus canciones Sigue vivo por muchas otras cosas Su tierra, Villahermosa, de corazón Porque yo les voy a contar que Él nació aquí, en el Distrito Federal Cerca de la Colonia Narvarte Eso es algo que mucha gente no sabe Y la verdad es que, bueno Está bien que lo consideren tabasqueño Pues ahí hizo toda su carrera musical Pero la realidad es que, bueno Él es de nacimiento de aquí Y tabasqueño de corazón Estas canciones de las que les estoy hablando Que las vamos a estar escuchando poco a poco En este tributo a Chicoche Son canciones que muchas de ellas Él las compuso Él tiene una manera de componer muy, muy sencillo De todo componía una canción Sus canciones hablan de sus vivencias De lo que era la tierra de Villahermosa En Tabasco Ustedes que están allá en Estados Unidos De pronto pueden sentir alguna añoranza con estas canciones Que describen los paisajes Los paisajes aquí en México En el Distrito Federal En todo el sureste de México Pues de pronto en este tributo con estas canciones Creo que ustedes se van a transportar un poco aquí A esta parte del mundo Con el corazón, con la mente Con los recuerdos de Chicoche Si tú lo conociste, si sabes quién es Pero sobre todo, sobre todo con las canciones Yo como les digo, soy Marco Hernández Soy orgullosamente, llevo su sangre Soy su sobrino Yo soy hijo de Daniel Hernández Mandujano Y de Leonor Romero Portillo Mi papá y Chicoche son primos hermanos Pero algo muy curioso Los papás de Chicoche y los papás de mi papá Eran hermanos Y su papá con mi abuelo eran hermanos Y su mamá con mi abuela eran hermanas Es por eso que llevamos los apellidos Hernández Mandujano La sangre de la familia Hernández es de Tabasco Venimos de una familia muy muy importante de periodistas Los Hernández Hierbo Les voy a platicar como mi tío Chicoche Llegó aquí a vivir con ellos Después de una situación familiar no muy sencilla Y si quieren pues comenzamos ¿Por qué le decían Chicoche? Su nombre era Francisco José Hernández Mandujano Entonces en Villahermosa A los Francisco se les decía Chico A los José se les decía Che Entonces pues era Chicoche desde chiquito No es que él con el personaje que todo mundo conoce Del Oberol y de los lentes Dijo pues yo me voy a llamar Chicoche No, él era Chicoche desde chiquito Está la historia también un poco de pues Cuando era chiquito pues le costaba hablar Trabajo como un bebé Entonces le preguntas a cualquier bebé ¿Cómo te llamas? Y entonces como que hacen las palabras así Y él así decía Y así se le quedó Él desde chiquito ya llevaba ese nombre Siempre tuvo como inclinación a la música De chiquito pues fue muy 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 relajiento Era un desastre, era tremendo Me cuentan mis tíos que vivieron con él Me cuentan que vivían en la calle de Edison Si ustedes por ahí ubican en el departamento En el número 121, departamento 4 Ellos vivían en segundo piso Entonces me cuenta mi tío que le gustaba salir al balcón a escupirle a la gente Aventarle cosas, aventarle papeles, aventarle rocas Y entonces pues todas las quejas iban sobre la familia Sobre los mayores Mi tío Chicoche jalaba a mi papá y le decía Vente vamos a ver que aventamos Pues ya sabes a cada ratito Oiga es que de allá arriba me están aventando Y ya me escupió Y todas las quejas Todas las quejas Las recibía mi tío Regino A quien le mando un gran saludo Él es una persona ya mayor Pero sabes está re bien Estuve platicando con él apenas De todas estas historias Yo como les dije al principio Les voy a platicar un poco de lo que yo viví Porque afortunadamente yo si conocí a Chicoche Si tuve relación con él Fui a muchas fiestas, a muchos bailes Y otras anécdotas que les voy a platicar Me las platicó mi tío Regino Me las platicó Perdón mi tío Mi tío Regino sí Y mi papá Mi papá creció con él aquí en México Entonces ahí es un poco donde comienza la historia Su papá Don Gabriel Hernández Hierro Y su mamá ahí de Mandujano Tienen a Chicoche Tienen a mi tía Mati Y se separan Tienen problemas Pero ella muere Cuando ellos son muy pequeños Entonces mi tío Gabriel decide hacer Rehacer su vida Se casa con otra Con otra mujer Entonces pues La verdad es que los abandona Abandona a los hijos Entonces ellos vienen a México A vivir con esta familia De la que les estoy platicando Con mi papá Con mis abuelos Vienen aquí a México Es donde empieza la historia De las travesuras Mi tío Gabriel Rehace su vida En Villahermosa Y pues se desentiende un poco Entonces Mis abuelos adoptan a Chicoche Como si fuera un hijo Entonces crece con mi papá Y es por eso que estas anécdotas Son casi de viva voz ¿No? Entonces yo les cuento Que Chicoche Era tremendo Saben también lo que hacía De repente Si les daba hambre en la noche Le decía Chicoche a mi papá Vamos a ver que hay de me Vamos a ver que hay de me Esa era la clave Mi papá ya sabía Que tenían que levantarse Y ir al refrigerador A ver que había de comer Entonces Mi abuelo Pepe Compraba unas barras de chocolate ¿No? Y entonces Ahí iban estos Se robaban los chocolates Del refrigerador Y cuando Escuchaban que alguien venía Pues se escondían ¿No? Entonces regresaban rapidísimo A la cama Y se escondían los chocolates En medio de las piernas Entonces Al día siguiente Amanecían como si Se hubieran chocaca Amanecían O se les olvidaba Se quedaban dormidos Con los chocolates En medio de las piernas Y todos embarrados Al día siguiente De chocolates Eso y Otras anécdotas más Es lo que vamos a estar platicando Aquí en el tributo Chicoche Yo soy Marco Hernández Soy su sobrino Y estoy aquí para platicarte Más de su vida Y vamos a escuchar Un poco de su música Este primer tema Es ¿Quién pompo? Es de las rolas Más, más, más Conocidas Más emblemáticas De él